Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí negro, estamos en Overwatch Madre mía, que esté este equipo Loquete Quería jugar Un poquito de Tracer, tenía monete En verdad, monete Pero es que, pues hablando del monete me lo voy a pillar Lo que no voy a pillar es un healer Un monete, venga un monete Está muy bien, eh Le han nerfeado también, eh El escudo Creo que absorbe menos o algo de eso Uh, salto Uh, y luego colade la cúpula Y el ultimo nos transformamos en megamonete Que baja el C del escudo y demás O sea, del escudo, perdón, del salto No tenemos healer, ahora sí Madre mía, vaya salto Solo lo puedo hacer yo Inténtalo tu campeón ¿Ves? Yo he saltado todo El monete es bueno, eh En distancias cortas, muy bueno Vale También podemos ponernos, por ejemplo, yo que sé Bueno, espérate Hola Con alguien, con este tío, por ejemplo, aquí Esperamos, la cúpula es la clave Tú te veas con alguien, por ahí la cúpula Y como no entre dentro 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Venid A la me... Jajaja Juntos podemos afrontar cualquier problema Hasta luego ¿Alguien ha muerto? Bien, 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 bien Pillamos un poquito de vida, gente Y a mí también, ¿no? Me ha estrolado Bueno Si, mientras estén perdiendo tiempo Yo me cargo alguno Y si no pasan de ahí, perfecto O sea, no necesitamos más Es así Lo que pasa es que, bueno Ahora tengo que salir rápido Pero bueno Puedo hacerlo Vuelvo a la acción Vamos, vamos, vamos Lo bueno del ulti Es que te sube la vida a full O sea, tú te puedes estar pegando Cuando te vayan a matar Lo tiras Y se acabó la puta película También puedo hacer así Venirme arriba Y darle a alguien Sin saber dónde está, ¿sabes? Y marcármelo, loco Como a este Mata a ese tío Que no puedo, que no llego Ahora Estaba en una trampita pequeña Madre mía Mato hasta esta, tía Te lo explico Como quieres Pero estoy on fire No sé Mata a el gordilo Ojo Que está fuerte Tío mío Tengo ultimate ¿Viva por vuestra armadura? ¡Fueba a tapo! Me mataron Tengo ulti No me hubiesen matado Pero lo vamos a gastar ahora Bien, ¿sabes? Ahí la ligué Con el salto Te puedes cargar a la esta, ¿eh? A la fara Vamos, vamos Vamos equipo Y ahora llega padre Con el ulti Se pone las gafas ¿Ves? En la Q El tío Se pone las gafas De sol Y ya Pues eso Es otro Es normal ¿Quién no lo ha hecho? Todo eso Ya llega padre Mira, mira esta ¿Qué he hecho ahí, loco? Dios Me lo ha marcado Pero meteros dentro Coño Si estaba yo contra 5 tíos Chaval ¿Tú sabes la que he liado yo ahí? Es increíble O sea, no Y ya porque estaba un toque Pero la gente no se metía Estaba yo contra No se meten Se han puesto desde atrás El Lo habéis visto El bastión El otro Coño Meteros ahí hostias Que no lo van a pillar Ahí no puedo hacer más Eh, ¿qué ha pasado? Ahora que no tengo la cúpula No hay que meterse Una pequeña gea Ven amigo Por favor Please Que ya puedo correr Esto nos protegerá Gracias Gracias que me voy a curar Pero ya mismo Quita niño Venga, venga 5 minutos Pero 5 minutos En el segundo punto Es mucho tiempo, eh Como para poder aguantar Zorrita Mata a este tío Loco Vale, vale, vale Puedes utilizar el ultimate Para curarte Pero yo lo que quiero Es utilizarlo bien ¿Sabes? Ese es el tema Vamos, vamos Estamos aguantando bien Soy el único personaje No cuerpo a cuerpo Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Que no tenemos un soldadete Alguno que vaya un poquito Más cerca Yo puedo tener problemas Pero vamos Que yo ahora salgo ahí Tiro el multi Y se acabó Se acabó la puta película Y me quedo solito ¿Dónde están los demás? Loco Vale, vale Que era broma Que era bromita Loco Yo no entiendo El monete este Los signos vitales En normalidad Esto nos protegerá Zas Se las warry Nosotros Nuestra función La estamos haciendo Y cuando tiramos en ulti La que yo puedo liar ahí No ni normal, eh Meten manotazos Que empuja a la gente Y el saldo lo tienes Cada dos segundos Pero que no tienes En la cúpula, claro Sal de aquí, Sergio Sal de aquí Dios mío Han tirado un poder del sonido Y eso es de ellos Buah, aquí se lía Aquí la lían, eh No, 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 no La liamos nosotros Un poco, eh Tengo que matar al healer, loco Que es el que está jodiendo ¿Vale? Se la ha marcado, eh Vamos, vamos Es que es mucho tiempo, eh Casi siete minutos Que hemos estado Si te crees que me vas a matar O lo llevas, claro ¿No? Que no sé Digo yo, vaya Tengo ulti Mirad dónde están, eh Joder, Sergio campeón No entiendo este juego Tenemos que ganar tiempo Tiene mucho CD Ese es el tema Perfecto, perfecto Eso Ahora yo cúpula Y así vamos Esto nos protegerá Ah, el ha espabilado Ha tirado ulti ese tío, eh Que vengan a por mí Que me maten, que me maten Que me maten Está bien Tienda, perdón Tiempo Queda un minuto y medio, eh Ya llegó a conseguirlo, vamos Vale, bien, bien, bien Tengo ulti casi ya, eh Vuelvo a la acción A alguno doy a través Bueno, este está flipando, ¿no? ¡Oh, Dios mío, no! Cuidado, 80%, eh Un minuto, un minuto, vamos Un minuto, vamos Buah, se ha cargado ahí a muchos, eh Bueno, estamos bien Estamos bien Se te acabó la tontería, campeón ¿Te lo explico o qué? Joder, hijo Qué pesadito de Teres, ¿no? No le he matado porque tenía algeal No van a ganar No van a ganar Está aquí padre ¡Oh, Dios! No, no, no Y mi ulti Joder, no me esperaba yo ese giso, el loco En la boquita, ¿no? Mira, lo he quemado en la boquita, eh ¡Vamos, Sergio, no! ¡Mierda, hemos perdido, loco! ¡Me cago en la puta de Dios! Se lo puedo hacer más, coño Ahí si tiró el ulti no hubiese muerto, eh Pero yo no he esperado ese giso Estaba esperando un poco, va a tirarlo Mándame la ya Pues para parar un tren Claro, coño Dale ahí al monete, coño Se ha abarcado Yo voy a botar a... A este, venga Hemos perdido a 20 segundos Y la que me jodió es esta ¡Hollywood y ataque! Pues todo... Ya saben lo que toca, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Oh, socorro! ¿Qué ha pasado? Me estaba motivando, ¿no? Venga, vamos a ello Tenemos un buen equipo Me gusta mucho, ¿eh? Es que, a ver Doble healer A ver, son 6 personajes Puedes hacer las combinaciones que quieras Pero 2 healer, 2 tanques Y 2 DPS Es brutal esa confi Que no quiere decir que vayas a ganar, ¿no? Ya me entendéis La imaginación es la clave del descubrimiento Palomitas, palomitas antes de eso ¡No! Recordad vuestro entrenamiento Y todo irá sobre ruedas Como diga el reino Una vez más Wilson, ¿estás experimentando algún problema Con la terapia genética? ¿La parte de mi adicción A la crema de cacahuete? Este mapa está muy currado De los últimos que metieron O sea, del modo normal fue el último 5, 4, 3, 2 2, 1, let's go, baby No te lo crees ni tú ¡Ah! Le mató a mi compi, loco Por aquí, por aquí Una puta mina, loco Que me mata Hanzo no tiene nada que hacer contra nosotros Y ese tampoco, Dios, a un toque A 12 de vida, cabrón Necesito hacer más experimentos Es el momento, eh Déjame niño, coño Matarte Solo ante el peligro Solo ante el peligro es de ellos Pero lo pillamos Hice mi función Y ahora la cosa aquí cambia Porque el monete se puede subir aquí Si lo desea Ahí, pum ¡Qué cabrón, loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me valió de mucho, ¿sabes? Porque claro Atravesó la fuerza esta Ha sido bueno A por mei, a por mei, a por mei Te temo a ti unas ganitas No sé por qué, amigo Pero Te vale, ¿no? Que cabrón ¡Se ha tapado! Eh, pero ha muerto a alguien Y no le he hecho nada No sé quién Se ha muerto Le he dado nada De refilón, ¿no? Como es que a poco Una guarrilla Vámonos ¡El milagro de la ciencia! ¡Fuego a tope! No jodas Que me la lía Vamos a ponernos aquí Vamos a hacerlo bien Si aquí Si nos ponemos aquí Somos imparables Por Bank of the West Joraría que son ellos Los que financian Mi próxima película Esto nos protegerá ¿Qué haces esta tía? ¿Qué haces esta tía? Solo ante el peligro Monete contra monete, ¿no? Lo añadiré a mis archivos ¡El dragón demone a mis archivos! ¡Oh! Mira esos dos ¡Qué espabilaosos, loco! ¡Hola! Te veo por detrás Como un novatín Pero... Eso porno de antes, ¿vale? ¡Sergio, corre! ¡Joder, estoy congelado todavía! ¿Qué hace? Se ha movido esto ¿Qué hace? ¡Sacad a la niña esta de aquí! ¡Sacadla de aquí! ¡Que se ha escapado del colegio! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, daquese también! ¡Espabilaos! Yo ahora no he hecho mucho Así, este tío Muerte total ¡Racha de asesinatos! Pero... Tú lo que estás es borracho, ¿no? ¡Ojo, eh! ¡Se han muerto todos! ¡Sergio, hasta luego! Si no os importa Me dejo caer Mira cómo corre el monete Ayuda, amigo ¿Dónde vas? Está lleno Se murieron todos Yo tuve suerte Somos el counter de este tío Pero principal, además Porque no... Eso no le vale para nada Hasta luego ¡Detrás de mí, detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Hoy! ¡Que el dragón devora a quién! ¿A quién, niño? ¿A quién? ¡Racha de 15 asesinatos! ¡De 16! ¡Oh! ¡Muera, Kirilla! ¡Ja, ja, ja! Te voy a perdurar ¡La Farta, Arillo! Jugada destacada De la de los misiles A la Fara ¡La justicia llueve en el cielo! Mejor rachada de asesinato Negrin Más daño hecho Participación en asesinatos La que te cuento Se botan entre ellos Son amigos Pues toma, amigo ¿Un cofre? Nada, ni de coña Ya me gustaría Pero no Eh, bueno Monete A ver la jugada destacada Que no creo nada Se ha visto Estas de coña Ese no me gusta No sé Está flipando Hola Mis disculpas Esto sí está guapo, ¿eh? Esta mola Que te cagas tú No, esta mola más Esta es la que más mola Esta está increíble Esta está increíble Oh, bueno El Winston está on fire Tiene aquí un par de De kids Que son graciosas Esta está guapa, ¿eh? Curioso Tengo para dar y tomar No No quiero un plátano Houston Tenemos un problema Super Puño Super punch ¿Quién ha dicho crema de cacahuete? Bueno Está bien Es un personaje De la De los más divertidos del juego, ¿eh? El Winston Cuando tienes el ultimate Es en plan O sea, mola Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente